El concejal de obras del Ayuntamiento de Segorbe, Ángel Berga, dio a conocer en rueda de prensa que a través de los planes provinciales de obras y servicios de la Diputación Provincial han comenzado en estos días las obras de urbanización y adecuación de la entrada de acceso a la pedanía de Villatorcas. Es una zona que está un poco degradada en tierra, es una esplanada que tiene la coincidencia de que vienen todas las aguas de escorrentía de la montaña y hay una degradación continua allí. En todo lo que se ha hecho es un tratamiento de la obra en el cual se canaliza las aguas de escorrentía al antiguo barranco que viene a la parte de abajo de la entrada de Villatorcas y por el otro lado se hace un muro de contención, una zanja para una canalización de la red eléctrica de media tensión que suministra el pueblo y tenerla ya en previsión enterrada y dejar toda esta zona expedita como zona de entrada, zona verde y convenientemente tratada. Aquí se hace un muro de rocalla y la pavimentación de escorrento. Entonces, de estas dos zonas que hay aquí, la zona 1 y la zona 2. Actuación cuyo coste se debe a 29.952 euros y de cuya ejecución se encargará la empresa Segorbina Construcciones Barroso. Esto es aquella distribución que hicimos el año pasado a distintas empresas que se iban quedando horas en Segorbe. En este caso le tocó a Barroso. No se había comenzado la obra hasta tener solucionado la coordinación para hacer las fajas para la conducción de la media tensión y acabar la obra que acabamos en su día de la zona verde y la antigua casa del maestro. Había un conflicto también aquí a la entrada de Villatorcas de unas obras particulares que dejaban un poco en dificultad la circulación de la teranía. Entonces, hemos esperado que todo esto se acabara para empezar nosotros aquí y no crear mayor conflicto. Dejamos pasar las Semanas Santas y las Navidades y todas las fiestas estas que hubieron últimamente de San José porque esta es una zona donde hay mayor concentración de gente que viene de veranear ahí. Obras que comenzarán en breve ya que previamente se tiene que realizar la zanja así como la precanalización para posteriormente llevar a cabo la cimentación de la zona. Respecto a los plazos de ejecución, Berga comentó que en este tipo de obras se establece un periodo de tres meses aunque el Edil confía que en dos meses estén finalizadas. La entrada a la pedanía Villatorcas la dejamos en unas condiciones bastante aceptables y esto es como una zona de, digamos, de aparcamiento. Ya sabéis cómo es Villatorcas, que tiene tres calles y es difícil aparcar allí y si no está resuelto esta zona pues como que lo tienen complicado y difícil. Gracias. Gracias.